¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de unas reparaciones que aún no se sabe cuánto tiempo tardarán en realizarlas. Es un tubo de 42 pulgadas que se encuentra justamente debajo del agua, a un lado del lateral de la autopista 45. Y bueno, la autoridad de agua potable de la costa del Golfo estará realizando una excavación para aislar el tubo de 42 pulgadas, creando también una especie de paredes de retención. También posteriormente se retirará el agua con bomba para así empezar a hacer esta reparación secreta, tardará más de cinco días. Ahora el corte del suministro temporal ha causado que la ciudad de Galveston emita la implementación del nivel 5 de restricciones del uso del agua a partir de esta tarde. Esto significa que queda prohibido regar jardines, lavar cualquier tipo de vehículo o bote con agua de la llave. También habrá una disminución en la presión de agua debido a que se utilizarán otras fuentes para realizar el suministro. La tubería dañada distribuye también agua potable para las ciudades de Galveston, Tiki Island, Hitchcock, Santa Fe, partes de La Mark, Dickinson y Lake City. Hasta el momento la ciudad de Galveston es la única que ha emitido estas restricciones. Se cree que las reparaciones puedan culminar, quedar listas para el viernes 17 de noviembre. Es la información que le tenemos al momento reportando desde el condado Galveston, David Herrera, Univisión 45.